Música Detrás de la roca grande, delante vuestro, se ha puesto uno, mirad, me está mirando aquí. A la izquierda, a la izquierda abajo de todo. Allí donde pasa él, debajo. Es que no se ha movido. Vale. Vale. A la izquierda, por abajo. A la izquierda, a la izquierda. No, no estoy acá. 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 No, tú estás muerta. Mira, no puedo hablar. No, no estoy acá. El calado es frito. ¡Suscríbete! 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 ¡Es una apertura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!